En las últimas horas, el presidente del Senado, Roy Barreras, anunció que el artículo 89, incluido en la reforma al Código Electoral, pudieran cambiar de identidad sexual en los casos de diagnóstico transgénero, fue eliminado. No va a ocurrir aquí en este Congreso, los conflictos se evitan o se solucionan. Ese Código Electoral, el que reforma las normas para mejorarlas, para tener un código nuevo, es el que vamos a aprobar. Todo lo demás que le metieron adicionalmente, bien puede sacrificarse empezando por este artículo. Por otra parte, expuso que un grupo pequeño de congresista manifestó preocupación frente a los casos de niños que tienen diagnósticos que los declaran transgénero, siendo tan pequeños. Sin embargo, para llegar a esa conclusión conlleva pruebas y resultados médicos especializados. Gracias por ver el video.